Nunca pensé hacer un video de estos, pero bueno, les voy a contar. El pasado 29 de mayo me robaron la bicicleta, la desmontaron de mi carro. Hay tres cosas que son las que más me duelen. La primera es que la bicicleta era profesional, de esas para hacer triatlones y entrenar. La segunda es que no era mía, era prestada, me la prestó una buena amiga. Y la tercera, que es la que más me cala, es que me la robaron mientras yo estaba en misa. Más que triste y desalentado, tengo mucho coraje. ¿Cómo alguien puede ser tan egoísta? Y eso es lo que me mueve a decirles este mensaje. Este mensaje va para ti, persona que me estás viendo, para que aprendas de lo que estoy viviendo. Pero también va para ti, ladrón, para que conozcas a la persona que le robaste la bicicleta de su carro. Querido ladrón, ¿qué pensaste al robar la bicicleta de mi camioneta? ¿Que podía comprar otra sin ningún problema? Estoy seguro que ibas pasando y viste la oportunidad y se te hizo fácil. Pero no sé por qué no puedes pensar en los demás. No sé de qué clase socioeconómica seas. No sé si seas rico, si seas pobre. No sé si ibas saliendo de misa o si ibas en una camioneta con toda tu pandilla. No quiero que robaste la bicicleta para entrenar. Quiero ser positivo y espero que te la hayas llevado para cubrir alguna necesidad. De corazón te digo, espero que la hayas vendido a buen precio. Porque en tan solo 3 minutos te robaste 5 meses de mi esfuerzo. Ojalá el dinero lo utilices en cosas de provecho. Como en darle de comer a tu familia en este tiempo. O pagar la operación de tu esposa. O para terminar de pagar la colegiatura que tu hija terminara su secundaria. Voy a tomar lo positivo de esta situación. Perdonarte y darte las gracias por las cosas que me enseñaste. Lo primero es que no vuelvo a pedir prestado. O sea, siempre pasa algo con lo ajeno. Lo segundo es a ser cuidadoso, pero no desconfiado. No es lo mismo. Ser cuidadoso es ser precavido. Y ser desconfiado es tener miedo. Y no, no va a tener miedo. Eso es dañar el tejido social. Y de por sí eso lo tenemos ya bien fregado. Lo tercero que me enseñaste, a ser inmediato. No dejar las cosas para el final. Esta bicicleta la iba a entregar un día antes. Pero por desidia lo dejé pasar. Pero lo más importante que me enseñaste fue no quedarme callado. Gracias a ti hice mi primer video diciendo lo que siento y lo que pienso. A ti persona te dejo este mensaje. Aprende lo que yo te digo. Es mejor y más barato aprender en cabeza ajena. Pero a ti ladrón te quiero decir otra cosa. Espero que tu egoísmo dure poco. Y espero que también dure poco el tiempo de lo que estés sufriendo. Comparte este mensaje si alguna vez te han robado. Quiero pensar que así, no sé, quizás los ladrones puedan escucharnos. Y de alguna manera podamos cambiarlos.